Hoy vamos a estar viendo el proceso de cómo se prepara el pan para hamburguesa, así que terminaremos montando este. Comencemos. Vamos a comenzar preparando el pan para nuestros hamburgueses y comenzaremos con dos tazas de harina para pan. A esta se le estarán agregando dos cucharadas de azúcar y una cucharada de sal. También se le estará agregando una cucharada de ajo en polvo. A esta le estaremos agregando levadura en polvo. Luego vamos a estar agregándole una y media taza de agua a temperatura ambiente. Esto se estará mezclando por alrededor de 15 minutos y luego de estos 15 minutos vamos a taparla y reservar por alrededor de una hora a temperatura ambiente. Ahora, luego de haber pasado esta hora, a la masa se le va a estar agregando una barra de mantequilla derretida y continuaremos agregándole harina para de esta forma mezclar y obtener una masa que no sea pegajosa. Después de este proceso dividiremos nuestra masa en porciones de 2 onzas. Haremos unas bolitas con estas. Vamos a poner nuestras bolitas en una bandeja y la vamos a estar recetando por alrededor de una hora a temperatura ambiente o la estaremos poniendo en nuestra nevera por toda la noche. Vamos a pintar el pan con huevo. A una de nuestras bolitas le vamos a poner semillas de ajonjolí. A otra le vamos a estar poniendo cebolla deshidratada y a la media libra de pan que tenemos le vamos a estar agregando cebolla deshidratada, ajo en polvo, las semillas de ajonjolí y queso parmesano para luego llevarlo a un horno por 20 minutos a 350 grados. Así han quedado nuestros panes. Se pueden hacer caseramente. Preparé una libra de carne. Estoy usando carne molida de res 80-20, lo que significa que el 80% de nuestra carne es una carne magra y un 20% de esta está compuesta de grasa. Esto hace que nuestra hamburguesa sea una más jugosa y sabrosa. Agregándole ajo en polvo, cebolla deshidratada y un huevo. Integramos todos los ingredientes. Esto lo puede estar haciendo con las manos. Luego en un molde redondo, en mi caso tengo un molde para hamburguesa. Colocamos la cantidad deseada de carne. Yo en mi caso utilicé 8 bonzas de esta. Vamos a estar llevando nuestra carne a un sarten, plancha o parrilla. Lo que ustedes prefieran. Le agregaremos sal por ambos lados. Luego esperamos que cocine por alrededor de 10 minutos. Cuando nuestra carne esté cocida, vamos a agregarle queso. En mi caso usé queso cheddar y este lo estamos tapando para que nuestro queso derrita. Y luego vamos a montar nuestra hamburguesa. Preparé una salsa con mostaza, ketchup y sriracha para untarle al pan. Tenemos el pan artesanal de siempre parado, el cual abriremos por el mismo centro. Comenzamos untándole mantequilla compuesta. Y si quieres ver la receta de la mantequilla compuesta, te dejaré el enlace del video aquí arriba en esta esquina. Y te recuerdo que te suscribas a mi canal para que de esta forma puedas seguir viendo mis videos. Continuaremos poniéndole la salsa antes preparada en una de las partes del pan. Esto le dará un toque diferente a nuestra preparación. En la otra parte del pan pondremos mayonesa. Ahora colocaremos el bacon. Le pondremos el burger, la cebolla lila y esto lo pondremos en un plato para luego colocarle tomate y lechuga. Pero no crea que esto es todo, ya que para mí le agregaré otra porción de 8 onzas de carne para que sea una hamburguesa doble carne.